En diálogo con Enlace Noticias, el secretario local de Salud, Fernando Cárdenas, aseguró que los pacientes que al parecer fallecieron por causa del virus AH1N1, como lo afirmó el personero municipal Gustavo de la Osa, inicialmente se les había diagnosticado una infección respiratoria aguda grave. Era mirar comunitariamente cómo estaba la población con respecto a la vivienda o al entorno que tenían los enfermos, eso teníamos que ir a hacerlo de inmediato, sucedió, se hicieron los hechos, encontramos en esa búsqueda activa que la infección se mantenía, no había ningún proceso que decir que la comunidad estaba con la sintomatología. Afirma que en estos momentos están en estudio estos dos casos y será el Instituto Nacional de Salud quien tendrá la última palabra. Ellos revisan ahí el proceso de cómo enviaron las muestras de tejidos, tejidos que se hicieron de pulmón y de bronquios, se revisa cómo llegaron a la Secretaría de Salud Departamental y ellos envían al Instituto Nacional de Salud. Es la única entidad oficial en el país para dar información con respecto a los resultados de enfermedades transmisibles. Para Cárdenas, la prevención es la única manera de evitar que este virus se convierta en alerta, que por ahora descartó el funcionario en el municipio. Esa persona que tiene secreción nasal, que llamamos vulgarmente el moco, es una persona que debe evitar salir a la calle. Hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que estornudar con pañuelos, hay que estornudar con la parte interna del codo. Todo lo que genere transmisión de infección respiratorias se hace a través de contactos con las secreciones. El Instituto Nacional de Salud tiene en la actualidad más de un millón de casos por investigar de infecciones agudas respiratorias graves en el país.